Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Keran Bursin es nuestro titular de noticias de hoy. Keran Bursin, que recientemente viajó a España para recibir un premio, tuvo un gran eco en Turquía y España. Keran Bursin se va a España de nuevo porque. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Antonio Banderas invitó a Keran Bursin a la fiesta en España. Invitó a Keran Bursin, Antonio Banderas, a una fiesta privada que organizará recientemente. Antonio Banderas-Keren Bursin reunirá al dúo, se ha aprendido. Dic final de la serie Tocas a mi puerta. A Keran Bursin se le ofrecieron muchos proyectos de televisión. Pero la actriz, que quiere rodar un proyecto digital, evalúa las propuestas según ella. Por otro lado, Bursin acudió al Festival de Cine de Málaga en las últimas semanas. Durante la reunión con Antonio Banderas, se habló mucho de las fotos del dúo. Dic Banderas invitó a Bursin a una fiesta privada que iba a organizar recientemente, y se supo que el dúo se reuniría. Si, amigos, no escucharon mal se va a España de nuevo. Entonces, ¿por qué hubo una estampida en España? Sopló como una tormenta en España. El famoso actor Antonio Banderas compartió Keran Bursin. Keran Bursin, que logró un gran éxito con la serie Yuna A con Maidóor, fue a Málaga, España, por invitación del Festival de Cine de Málaga. Especialmente en España, el guapo actor, muy conocido y querido, conoció a Antonio Banderas, que se convirtió en una estrella de fama mundial. Keran Bursin, que se conoció en el set de la serie y terminó tranquilamente junto a su querida actriz Handercel, viajó a España para participar en el Festival de Cine de Málaga. En Málaga, vio la obra del famoso actor Antonio Banderas. Banderas invitó a Keran Bursin al escenario y tuvo una larga conversación con él. Antonio Banderas compartió el Kerem. La actriz de fama mundial siguió a Bursin en Instagram y lo compartió. Keran Bursin, que atrajo gran atención en el festival, también conversó con el hermano mayor del actor español de fama mundial Javier Bardem. Keran Bursin, que también fue al famoso restaurante El Pimpi en Málaga, hizo que los dueños de los restaurantes firmaran los barriles como otros invitados famosos. Estás aquí Keran. Keran nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursin durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medaán, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, en países como Después de Vivir en los Estados Unidos se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick. Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keran Seiar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la Karagune Seiar, que apareció en los últimos episodios. Aan Irmak interpretó al músico Erhan en la película If I Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yi It KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Meseci y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sarctopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. Interpretó el personaje de Ali Smith en la serie de televisión This City Will Come After You. En 2018, dio vida al personaje del piloto Capitán Onur en la película Can Feda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerim Khan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada exactamente lo mismo con Nilperi Sainkaya, que dirigió Enos Manqueía, producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A con My Door. Bursin fue seleccionado como el mejor actor de la serie Waiting for the Sun en los premios Media Meeting de la Universidad de Yen 2014. The Nagen Wishes Awards 2014 Mejor Actor, Mejor Actor Prometedor en los Premios Golden Lens 2014, Premios al Mejor Actor en los Medios Cristalfare 2014, Premios Universitarios EY 2014, Mejor Actor, News 5, 2014. En los Premios Estrellas del Año 2014, recibió los Premios de Actor de Cine Masculino más aclamados por la película Whisper If y Forget, el Mejor Actor de Series Juveniles en los Premios Estrellas del Año. Fue galardonada con el premio GQ Turkey Rising Star of the Year en la noche GQ celebrada en 2014. Luego, en 2015, recibió los Premios a los Actores Más Exitosos en los Premios Y To Success con la película If y Forget to Whisper Again, y los Premios a los Mejores Actores de Películas y Series de Televisión de 2014 con la serie titulada Amater of Honor en los Premios GSU en 2015. Finalmente, en 2017, fue galardonado con el premio al Mejor Actor en los Premios Internacionales de Drama de Seúl por su actuación en la serie This City Will Come After You.